Gracias por las respuestas. Yo le voy a tomar la palabra y, efectivamente, estoy de acuerdo en que la Guardia Civil está para salvar vidas y, de hecho, queremos reconocer desde aquí el trabajo de quienes tienen que ejecutar muchas veces un trabajo en condiciones muy difíciles. De lo que estamos completamente en contra es de las instrucciones que reciben los miembros de la Guardia Civil. Y esas instrucciones las hemos podido escuchar recientemente, por ejemplo, en el caso de las porteadoras, como un teniente coronel instaba a los miembros de la Guardia Civil a que utilizaran las porras para regular, en sus propias palabras, el tránsito a lo largo del espacio de la frontera. Y yo creo que es evidente que se puede reconocer perfectamente el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además lo hacen a veces en condiciones, como ha denunciado en numerosas ocasiones Juan Antonio, en condiciones muy complicadas, con las instrucciones políticas que están directamente relacionadas con la responsabilidad política que tiene usted. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. La Guardia Civil, como ha dicho usted, está para salvar vidas y no para impedir que las pateras puedan acceder a territorio español y para hacer que la gendarmería marroquí sea quien tenga que hacer el trabajo sucio y vulnerar los derechos humanos. No sé por qué se ha extendido tanto en lo que tiene que ver con la protección internacional. ¿Sabe usted que su ministerio, con la Oficina de Asilo y Refugio, tenía a finales de 2016 20.000 expedientes en stock y que han estado utilizando el dinero de los refugiados que nos daba Europa para reforzar la estructura del Ministerio de Interior? Esos recortes que ustedes han aplicado y ese recorte de personal que adolece todos los ministerios, pero también el Ministerio de Interior, ha sido suplido con el dinero que nos venía de la Unión Europea para acoger unos refugiados que ustedes dicen que no podemos acoger. Yo le digo, yo he estado en la Embajada de Jordania y nosotros no necesitamos tutelaje para llevar a cabo el reasentamiento. Nosotros podemos articular mecanismos y desplazamos equipos españoles allí para llevar a cabo la gestión y la identificación de las personas que van a acceder al reasentamiento por nosotras mismas. Entonces, le pido que sean honrados y que digan que no tienen compromiso con el derecho de asilo, que no han querido hacerlo y que esa es la realidad. Si se quiere, se puede hacer, lo que pasa es que ustedes no han querido. Y ya para terminar, bueno, respecto al… yo creo que es independiente el procedimiento penal que pueda seguir todo lo que tiene que ver con el autobús de Actioír, con el procedimiento administrativo que, como ya han señalado los distintos ponentes, tiene que ver con una organización que está beneficiándose, tiene beneficios fiscales y exenciones fiscales, cuando es evidente que está fomentando en un sentido concreto la xenofobia y la transfobia. Y yo creo que ahí no queda nada más que decir, más que el Ministerio de Interior tiene que actuar de una vez por todas, independientemente de las acciones penales que se puedan derivar. Gracias. Gracias, Grupo Socialista. Gracias, señora Sera. Gracias. 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 Gracias.